Y aquí estamos esperando a los clientes, esperando al consumidor para que vengan y nos ayuden. ¿Desde qué precios tienen aquí los arreglos? Pues mira, desde los precios se varían. El más económico es de 60 pesos. Ya de ahí varía porque hay arreglos de 150, hay arreglos de 200, hay arreglos más caros, porque hay mucha gente que quiera arreglos más caros, pero hay para todo precio, todo público. ¿Hasta qué hora van a cerrar? Pues ahora no se cierra, ahora se trabaja todo el día y primeramente yo mañana. Esperemos en Dios que esté tranquila la ciudad. ¿En la noche van a estar vendiendo? Sí, en la noche se vende, viene mucha gente, muchas vienen a comprar, o el pan de los celotes, el pan de muertos, todo eso. O sea, sí atrae mucho, le ha bajado la venta, por ejemplo, cuando estamos ahorita en la seguridad. Lo repito, yo a las 5 de la mañana me tocaba la acera. Y aquí pues lo vamos a buscar, porque hay muchos niños y chiquitos que traen las gentes. Sería algo legal, pero bueno. ¿La invitación para las personas? Pues le invito a toda clientela, todo reinosa, todo extranjero que vengan y visiten el mercado. Hay de todo tipo de flor, de todas variedades, para cualquier gusto de la situación. Gracias.